Si a la pregunta qué es lo que más deseas en el mundo respondes que no hay nada que te haría más feliz que tener un perro, entonces este Draw My Life es para ti. Hay muchas cosas que debes saber antes de ampliar tu familia, pero primero suscríbete. Este vídeo va especialmente dirigido a quienes van en busca de un cachorrito. Para empezar, debes saber que aunque sean animales, requieren la misma atención y cuidado que un bebé. Por ello, piensa si tu forma de vida encaja con la del perro. Cada raza tiene unas necesidades, elige una que se adecue a tu estilo de vida y a tu casa. Vale, hoy es el día, tu nuevo cachorrito llega a casa. Has dispuesto todo de tal forma que no haya objetos peligrosos para él. Por ejemplo, has apartado aquello que se puede romper, has colocado los productos tóxicos en un lugar inaccesible y has cerrado las ventanas bajas. Muy bien. Recibe con mucho amor y cariño al nuevo miembro de tu familia. Puede que al principio llore y se sienta extraño. Para que no sufra, coloca en su cama una manta con olor a su madre y con ella envuelve una botella de agua tibia. Dándole su propio espacio, cómodo y limpio, procurarás que no invada el tuyo. Ahora te ha surgido la duda de dónde debes colocar su cama. Los primeros días la puedes poner cerca de tu habitación, para escucharlo si te necesita. Es recomendable que al principio esté dentro de una jaula, así evitas que salga y deambule por la casa sin tu supervisión. Durante el día, los juguetes son muy importantes para mantenerlo distraído, ya sean los de morder o un peluche. Vigila que no sea un juguete con el que se pueda atragantar. Ten un área segura en la que pueda jugar. Durante estos primeros días, las golosinas como premio también son fundamentales. Consulta cuáles son las mejores. Sírvele la comida en tazones de metal, estos no se rompen. Si tienes más mascotas, usa diferentes cuencos y asegúrate de que cada animal toma su ración. Al principio puedes seguir alimentándolo con la misma comida que le daban en la protectora de animales o en el criador. Después, infórmate en el veterinario sobre cuál es la dieta ideal para tu cachorro. De todas formas, te interesará saber que le debes dar pequeñas cantidades de comida varias veces al día. También tiene que tener un tiempo para terminar su comida ya que no puede estar todo el día comiendo. ¡Ah! Es muy peligroso que le des los restos de tu comida. Y recuerda, el tazón de agua lo debe tener lleno en todo momento. Hablemos del veterinario. Este va a ser una pieza muy importante en el desarrollo de tu perro. Te aconsejará sobre las vacunas y le pondrá el microchip, debajo de la piel, detrás del cuello y sobre los hombros. Si se pierde, este será clave para encontrarlo. En cualquier caso, ponle un collar o arnés de nylon con su nombre, tu teléfono y dirección. El aseo es tan necesario como la alimentación. Compre los instrumentos básicos de aseo canino para tener un perro saludable. Por ejemplo, un cepillo de cerdas, corta uñas, champú y acondicionador para perros, pasta dental canina, un cepillo dental y toallas. El ejercicio también es muy importante para el desarrollo de tu cachorro. Según la raza, necesitará más o menos. Es bueno que lo pasees después de las comidas. Empieza con paseos cortos y ayúdalo a socializar. El cariño es tan importante como las órdenes. Edúcalo con amor, riñele cuando sea necesario y no dudes en acariciarlo. Esos primeros días son importantes para crear un vínculo con tu mascota. Cuando tu perro crezca, agradecerás estos consejos y haberte suscrito al canal. Deja en los comentarios otras sugerencias para los nuevos dueños. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!